hola chicos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a este vídeo mi nombre es glam javi y bueno el día de hoy les voy a estar mostrando un poquito de mi trabajo en este vídeo espero que les guste suscríbase denle clic a la campanita denle like a este vídeo compartan si les gusta muchísimo y dejen su comentario voy a estar haciendo un corte en capas largas y secándolo y bueno nada les voy a enseñar un poquito de mis secretitos primero voy a estar dividiendo el cabello arriba voy a dividir exactamente por el centro de la cabeza me tomo como referencia a la nariz eso es un truquito que siempre utilizo la punta de la nariz para dividir perfectamente a la mitad el cabello y lo primero que vamos a estar haciendo es definir la longitud siempre en un corte lo primero que se hace es definir la longitud entonces ahí divido y colocó esa parte del cabello por detrás de la oreja hacia adelante para sacar una sección más o menos gruesa atrás para dividir este digo para para definir la longitud del cabello ahora en el caso de ella no corte nada de largo porque me gustaba su largo lo que estaba era como refrescando las puntas entonces simplemente las estoy refrescando un poco con esta técnica como cortando en picoteo simplemente para quitar un poco de puntas abiertas y así pero no quitar absolutamente nada de largo literal no quería quitar ni siquiera un centímetro de su largo porque me gustaba es el largo para ella ahora voy a estar dividiendo haciendo este secciones laterales por detrás de las orejas ahí como se lo estoy mostrando con esa línea para entonces comenzar con mi corte que voy a estar trabajando en secciones verticales de alrededor de un dedo de grueso 2 dependiendo de la cantidad de cabello que tenga su clienta este voy a estar haciendo las secciones verticales y voy a estar elevando elevando el cabello a unos 160 grados más o menos porque voy a hacer capas largas entonces voy a estar cortando lo que me sobra en línea recta hacia arriba esté basándome guiándome por él por la longitud del cabello guiándonos por el mechoncito de abajo ese que vamos a aguantar o que se va a caer justamente ahí vamos a cortar para hacer unas capas este largas y hago el corte primero así en forma recta y luego lo picoteo un poco para crear movimiento y textura y que el cabello las capas no queden como duras ya que no queden así que se vean que se vean feas que se vean como les explico así como duras como muy definidas no tienen que quedar suave y se tiene que ver bonito entonces hago eso que les estoy diciendo lo corto primero en forma recta la técnica y luego hago técnica como de picoteo para quitar esa dureza del corte recto pero necesito también precisión entonces es como una combinación entre precisión y suavidad porque a veces veo que se cortan el cabello de forma muy imprecisa y entonces ya se llega a un punto que se pierde un poco la forma del corte entonces hay que tratar de cuidar de que tiene que verse suave y delicado el corte pero también a su vez tiene que tiene que estar preciso porque tiene que haber en como quien dice armonía y sincronía o sea yo digo que cortar cabello es como una escultura entonces hay que tratar de hacer todo lo más simétrico que se pueda pero que también sea suave entonces es un equilibrio realmente muy muy hermoso de buscar a mí me encanta cortar cabello yo creo que la peluquería es lo más lo que más disfruto sinceramente cortar cabello me encanta me encanta entonces lo que fui haciendo fue ir recorriendo así toda la parte de atrás ahora lo fui esté llevando hacia afuera y hacia arriba en cada cada sección a la que me voy moviendo y luego junto de repente como dos secciones que estén cerca y las puló veo que estén exactamente iguales porque no somos máquinas podemos cometer errores y puede pasar que una sección nos quede un poquito más corta que la otra un poquito más larga que la otra entonces junto bastantes pedazos de cabello y empiezo a llevarlo a la línea del corte y veo lo que me sobra y doy textura o sea siempre trato de pulir los cortes hay que pulirlo mucho 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 mientras más pulamos mejor vemos que toda las longitudes sean iguales pero sabemos que estamos trabajando con una técnica para dar suavidad también entonces este pues si tratamos de que sea todo lo más lindo posible a mí me gustó este corte para ella porque como pueden ver ella tiene una cara muy jovial ella es una persona muy linda y su corte ella le habían cortado el cabello esté todo recto con una máquina y estaba como daba una sensación muy dura además de que ella usa el cabello así oscuro entonces con ese corte tan tan recto este realmente la endurecía muchísimo ella es una persona muy muy linda muy dulce y ese corte no pegaba con ella para nada entonces bueno en lo que yo la vi fue como que la vi inmediatamente con capas largas porque ella es una persona así muy dulce muy romántica entonces fui haciendo lo mismo a los lados tomé secciones de atrás para ayudarme una sección de atrás para que me sirva de guía lo subo igual a 160 grados este corto primero de forma recta y luego en picoteo seguimos así esto es como para hacer la textura base del corte o sea el corte va a ser en capas largas entonces primero empiezo trabajando las capas largas pero luego tengo que construir un poco más porque la parte de adelante pues si le tengo que dar un poquito más de forma entonces pero bueno esto va a ser como nuestra base de textura igual tomo una sección grande de la parte de al lado con la parte de atrás y la subo a 160 grados para unir me tiene que quedar todo súper 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 pulido eso es una cosa que yo veo a veces me han llegado cortes que la parte de adelante está literal demasiado larga la de atrás demasiado corta o sea unas cosas que hay que tratar que todo se una este los cortes son el mundo de los cortes es una cosa realmente como como infinita pero hay que tratar que dentro de la versatilidad de los cortes haya belleza y haya armonía entonces como pueden ver corte el flequillo así girándolo y le dije a ella que subiera hacia el rostro bastante para que el flequillo recorra la distancia que de verdad va a recorrer cuando ella lo utilice seco o mojado porque si no si cortamos el flequillo con la cara para abajo luego cuando ella suba la cara le va a quedar el flequillo demasiado corto ahí fui uniendo con los lateral con los laterales perdón este en forma diagonal hacia abajo así de esta forma sin cerrar completamente la tijera para que el corte sea muy de grafilado como si lo estuviésemos haciendo con navaja dividir la parte de al lado en dos secciones diagonales y fui haciendo este sistema de corte esta técnica de corte que me gusta porque hace ver la parte de adelante demasiado hermosa le da un movimiento muy lindo de verdad que sí entonces bueno ahora voy a tomar una sección que me va a unir la parte de adelante con la parte de atrás y lo voy a llevar arriba voy a ver lo que sobra y lo voy a quitar pero en pura técnica de picoteo para generar suavidad pero que el corte me quede bien pulido es un error muy común demasiado común a que me voy a enfatizar mucho en que los cortes tengan un lado más largo que el otro entonces por eso hay que pulir mucho cariño tenemos que pulir los cortes de cabello largo a veces siento que no les dan la suficiente importancia por lo menos en la barbería siempre tratan de pulir mucho los cortes y en el cabello largo a veces a este hay estilistas que como que matan mucho los cortes de cabello largo y la verdad que eso no me gusta para nada o sea el corte de cabello largo de dama o de caballero que tenga el cabello largo tiene que ser muy pulido tan o más pulido que los cortes de barbería porque cuando lo sé que es te va a revelar o sea todo se va a ver no va a ser lo mismo un corte que esté pulido a un corte que no esté pulido con todo y que el cabello esté largo y puedas esconder este ciertos errores no sea la belleza y la armonía de un corte este profesional es otra cosa entonces estoy chequeando los lados que estén bien bien unidos este ya lo revise con el otro lado lo que pasa es que dejo todo de este lado porque es el lado que se ve pues porque también discúlpense hay cosas que no muestro muy bien pero es que era incómodo un poco con la cámara ahí estoy dando un poco de textura por los lados con esa técnica de no cerrar completamente la tijera para que tenga más movimiento cuando la seque cuando seque el cabello tomo una sección más grande voy a revisar muy bien la parte de atrás porque es muy común cuando hacemos un corte en capas que la parte de atrás a veces haya cierta irregularidad en las capas y hay que revisar eso muy bien pero conservar la suavidad ahora voy a proceder a secar el cabello y lo separó de esta forma una sección arriba dos secciones a los lados las cuales luego voy a dividir en varias secciones cada una pero ahorita mismo lo separó así y atrás lo vamos a dividir en capas horizontales tantas como sea necesaria ahora la forma académica este como tal sería siempre secar los los cortes en la línea en las que fueron cortados pero este en este caso siempre cuando trabajamos pues trabajamos con esta forma para secar estándar porque se hace mucho más rápido entonces bueno comienzo bien por la raíz arriba secándola y la raíz abajo es súper importante súper 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 importante que sequen la raíz muy bien por abajo ese es como uno de mis secretos principales tienen que secar la raíz muy bien por abajo porque es un error también muy común que secando el cabello no sé que en la raíz bien por abajo y secan mucho por arriba por arriba no importa cuántas veces tú sé que es la raíz por arriba si no secas bien la raíz por abajo nunca se va a secar por completo y el cabello va a tender a explotarse el secado o sea se va a hacer un frizz el secado va a quedar inservible realmente no va a durar entonces hay que secar muy muy bien la raíz por arriba y por abajo cariño este y pulir muy bien esas puntas en este caso yo busco de una vez la forma hacia arriba porque quiero que ella tenga mucho movimiento le voy a dar mucho movimiento a este cabello este secado a quedar hermoso bueno yo lo veo al final y se quedó hermoso pero ustedes van a ver entonces bueno procedemos así secando la parte de arriba la raíz la raíz por abajo estiramos el cabello pero ya ahí busco de pulir la punta luego puedo pulir más el cuerpo del cabello pero me interesa muchísimo la punta porque quiero mucho movimiento en este cabello cariño de esta forma vamos secando el cabello como pueden ver puló mucho la raíz obviamente todo esto está en cámara rápida el proceso es mucho más lento así llegamos a la parte de arriba también le doy movimiento hacia arriba pulimos muy bien la raíz y me gusta hacer esto para ver cómo se van soltando las capas otro detalle súper importante secar los contornos es algo que yo hago se como y bien el cabello por abajo por los lados todo las uniones me gusta que el secado quede súper 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 perfecto entonces hay que secar todo no puede quedar humedad en ningún lado ahí estoy sacando el cabello al lado y también como pueden ver comienzo por la raíz y luego empiezo a buscar el movimiento en la punta de una vez y porque tratamos siempre de buscar el movimiento en la punta del principio porque el cabello está húmedo y cuando el cabello está húmedo va a agarrar forma más rápido si yo empiezo a secar la raíz y seco el cuerpo y dejo de último la punta cuando llega la punta la punta no me va a agarrar forma o tal vez me va a agarrar forma pero esa forma no va a durar en cambio yo seco mis cabellos así con forma y la forma dura días porque húmedo le doy esa forma y ya él no va a volver a estirarse él va a quedar con la forma que yo le dé entonces eso es un truco súper importante si quieren una forma bien pronunciada hacia arriba o hacia abajo hacia adentro o cualquier forma que ustedes quieran tienen que buscarla cuando el cabello esté húmedo en esa parte porque si no no va a durar esa forma este y bueno el resultado no va a ser el esperado entonces como pueden ver aquí estoy por el otro lado también puliendo bien tomando es muy bueno que tomamos está muy importante que tomemos una sección siempre de atrás o de la unión porque en las uniones entre las separaciones de la división del cabello siempre queda humedad acumulada entonces hay que secar todo bien siempre hay que no podemos olvidarnos de las uniones o sea de las separaciones donde dividimos el cabello ahí tenemos que tomar un trocito de un de una división un trocito de otra división y secar eso igual en el flequillo busque dar mucho movimiento puliendo hacia arriba desde el principio para que ese movimiento se conserve igual arriba voy dividiendo en secciones mientras más secciones dividamos más este rápido se va a secar el cabello y más pulido va a quedar el resultado va a ser más profesional entonces hay que tratar de de verdad manejar secciones que podamos manejar bien no te en tratar de agarrar secciones demasiado grandes y el cabello que crudo como quien dice por dentro no tiene que estar bien bien se quito entonces ya ahí estamos en la última sección como pueden ver pulimos bastante la raíz del cuerpo pulimos pulimos la punta y ahora voy a empezar a tomar secciones de la unión de arriba con los lados como les digo para pulir bien eso porque ahí queda humedad acumulada entonces la parte de arriba realmente todo el secado yo busco de pulirlo muchísimo pero la parte de arriba me me concentró mucho más porque obviamente este es la parte que está más vulnerable hacia la humedad hacia todo hacia una llovizna hacia cualquier cosa o sea realmente cualquier cosa que pueda generar una humedad hasta una gotita que te pueda caer por que pases por debajo de algo no sé x entonces hay que tratar de esa parte de verdad que quede bien bien pulida ahora luego por detrás voy así pasando los dedos y voy abriendo todos los contornos todo pasando bastante aire con el secador caliente para que me saque la humedad del cabello toda la humedad completa luego paso a aire frío y también sigo masajeando el cabello y ahora el aire frío lo que va a hacer es cerrar la cutícula va a sellar la cutícula y va a hacer que el secado dure aún más porque el aire caliente abre la cutícula y el cabello puede tornarse con un poco de frizz aquí continuó con aire frío por delante ella está súper contenta como pueden ver esta clienta me hizo demasiado feliz de verdad una persona muy muy linda este y bueno nada aquí estoy acomodándole un poco el cabello le voy a mostrar cómo quedó y ella está súper súper contenta de verdad que el resultado fue muy muy bonito se corten capas al corte recto que ya tenía que no le daba nada de forma además de que ella tiene una onda suave natural y este corte cuando ya tenga su cabello al natural también se le va a ver muy lindo entonces ahí pueden ver todas las capas están muy suaves no hay capas duras marcadas el cabello tiene brillo a ella también le habíamos aplicado un tinte este número 6 para que le cubre a sus canas lo que pasa es que no lo mostré aquí porque bueno hame que me quedé achantado como quien dice pero bueno espero que les haya gustado el vídeo denle like comenten no se olviden no olviden suscribirse hagan clic en la campanita de notificaciones y pues nada nos estaremos viendo en el siguiente vídeo espero subirles algo de barbería pronto espero que hayan disfrutado mucho este vídeo que les haya servido para aprender mucho y pues nada chaito bebés